Y estamos aquí con las chicas, inspectoras, ellas de Educación Física, Natalia Rivero y de Artística, Mariela Tess, para hablar de las escuelas de verano, porque, bueno, ya estamos próximos a cerrar un ciclo que reunió a muchos, muchos chicos. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que hablaba recién en el corte, que lindo las escuelas de verano. ¿Cuántos chicos que van con tanto entusiasmo y que no cortan ese feedback que tienen con los maestros, con los profesores, verdad? Sí, y esa es la idea. Es un programa provincial que depende de la provincia de Buenos Aires y que la idea es no cortar las trayectorias educativas de los chicos. Exactamente. Darles la posibilidad y por el derecho que tienen a una recreación sana, un verano diferente, a seguir teniendo el servicio alimentario. Así que, bueno, un programa muy lindo que lo trabajamos con Mariela con muchísimo amor. ¿Cuántos chicos, Mariela? Este año se inscribieron 1.300 chicos. ¿1.300? En todo el distrito de Tandil, que incluía 14 sedes. Estaba incluido también Vela, Gardey, Cerro Leones. La verdad que estamos muy, muy contentas del resultado. Fue durante todo enero. Hicimos el cierre el viernes pasado. Y la verdad que... Ah, ya fue el cierre. Ya hicimos el cierre. Todo el mes de enero. Sí, sí, sí. Han trabajado muy, muy lindo los directores, los profesores, guardavidas. Y, bueno, estaba todo coordinado por un profesor, que es Ariel Montiquín, que, bueno, el año pasado también ya ha estado, y otros años, y muy bien coordinado. Y, bueno, recordemos que ahí, bueno, en las escuelas de verano, que por ahí, no sé si se han promocionado mucho, pero, bueno, los chicos saben y los papás también, pero está bueno contarlo, realizan muchas actividades, no solo la actividad de pileta de Colonia. Sí, sí. La Dirección de Educación Física es la que toma la aposta justamente con la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires. Por eso acá en el distrito estamos, las dos inspectoras, trabajando, dependemos de Jefatura Distrital, a las que estamos totalmente agradecidas por trabajar con toda la libertad, al municipio, que también es otra de las patas de esta unidad ejecutora, a través del Consejo Escolar. Que no es la colonia municipal, ¿eh? Claro. No es la colonia municipal, esto depende... De la provincia. Es el estado provincial y vendría, está, la colonia municipal, de que trabajamos con Carlitos Hileros, también coordinamos algunas actividades, pero esto vendría a ser... Una continuidad. Es claro, y es el piso y la base de la escuela pública, o sea, garantizarle a los chicos, a todos los chicos, pero sobre todo a los de los sectores más vulnerables, la posibilidad de que tengan un verano diferente. Sin dudas. Exacto. El horario que realizaban... Ellos estuvieron trabajando en horario de 9 a 12 y después continuaban con el comedor, aquellas escuelas que tenían comedor, igualmente había otras escuelas que tenían otra modalidad, que tenían una merienda, un refuerzo, y después algunos trabajaban en el horario de la tarde, por ejemplo, en el CEF. Y bueno, se ha trabajado, nosotros este año hicimos un proyecto que fue el proyecto del mar, así como el año pasado trabajamos el candombe uruguayo, y todo eso se hace después en la muestra, en el cierre. Este año estuvimos incentivados por la Escuela 11, que hizo un proyecto muy lindo, que hicimos el mar, con los diferentes animales del mar, con todo lo acuático, y bueno, y así fue el cierre, cada sede tenía un color y un animal acuático, y trabajamos en conjunto. Qué bueno, siempre está guiado por un proyecto. Vamos a compartir algunas imágenes, le decimos a la gente que nos escucha por la radio, estamos viendo a los chicos en las piletas, ¿qué era? ¿en qué espacio físico? Bueno, las localidades de María Ignacia Vela y de Gardei también forman parte del distrito, por supuesto, y a ellas también trabajamos. Hicimos el cierre en Vela, en el Prado Español, esas imágenes que estamos viendo es en el Club Hípico, que fue donde realizamos el cierre, la Escuela 42, 32, entre tantas, ¿no? El CEF número 42, la Escuela 10, la 36 de Movediz, o sea, estratégicamente la UGD del distrito de Tandil arma 14 sedes que se ubican estratégicamente en todos los puntos de la ciudad. Y bueno, el cierre estuvo coordinado por el profesor de Educación Física Rubén Lavín. ¡Ah, Rubén! Sí, es un genio, la verdad. Hace mover hasta la cierre. Sí, sí, trabajo. Pero también es gracias a este trabajo colectivo, que yo digo un trabajo de muchas instituciones, que el Centro de Educación Física número 42, a través de la acción de verano de ellos, también arman prácticas expresivas y prácticas de circo para también enriquecer esta propuesta. Está bueno porque además en estas escuelas de verano trabajan todo lo artístico, todo lo que tiene que ver con lo artístico, lo físico, lo acuático. Las prácticas acuáticas, a través de los profesores de Educación Física, es también que los chicos de pronto tengan un primer contacto con las nociones básicas de natación. Sí, yo les contaba a las chicas cuando en mis otros años trabajé en las escuelas de verano y es maravilloso, con las ganas que van los chicos, también que no se corta el servicio de almuerzo o de merienda según el horario que vayan, eso también es importante. Sí, por supuesto. Pero además, bueno, cómo se van relacionando de forma diferente, ¿no?, a través de todas estas actividades, diferente a lo que se hace durante el año. Sí, garantizando las trayectorias, conteniendo a los chicos, para que no pierdan continuidad en su educación, en su formación y que a través de las prácticas recreativas también los chicos aprenden. Sin duda, sin duda. Nosotros elegimos este tema, el mar, donde también pensamos juntas en una canción que era la canción Mensaje del Agua. Los chicos la cantaron, la llevaron a sus casas para compartir el mensaje de inclusión sobre la marea de gente. Y de verdad era acercar el mar en la imaginación de los chicos que se lo recreen de la manera que a ellos se les ocurriera. Y todo lo que eso dispara, ¿no? Exacto. Todo el trabajo que va disparando de animales. Un trabajo muy, muy divertido para ellos. Y el último día en el cierre hicimos varios stands de juegos, como una carmes. Así que además de las prácticas circenses y de todo lo que trabajaron en educación física, hicimos un stand también de artística. Así que bueno, muy contentos. Chicas, bueno, felicitarlas en nombre de ustedes como cabeza de todo este proyecto fantástico. Gracias. Muchas gracias. Y le piden a sus hijos, por favor, que las están mirando. Los hijos le piden a Mariela que mande saludos. Y no sé si Silana vaya rápido, ¿le dejaste el almuerzo? Sí. O te estarían esperando. ¡Ah, están acá! ¡Ah, que tienen ganas de comer! Cecilia, terminá la nota porque quiere ir a almorzar. Les decía, bueno, en nombre de ustedes como cabeza de todo este proyecto, este trabajo fantástico que se hace en toda la provincia, a todos los profesores que estuvieron, bueno, trabajando en esto que es maravilloso, ¿no? Las escuelas de verano y 1.300 chicos realmente que vivieron un verano absolutamente diferente. Muy bien, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariela Tess y Natalia Rivero, ambas inspectoras de Educación Física y de Artística, contándonos de lo que fue este maravilloso encuentro durante el mes de enero, Escuelas de Verano, que viene este programa desde Provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias.